Apagón nacional en Venezuela. Venezuela se queda sin luz en todo el territorio, menos en Miraflores y, quién sabe, en algún otro organismo controlado por Nicolás Maduro. ¿A qué responde este apagón? ¿Estamos hablando de un nuevo hackeo por parte de Anonymous o de Elon Musk, como dice Nicolás Maduro, o estamos hablando tal vez de un ataque de falsa bandera, es decir, algo provocado por el mismo régimen de Nicolás Maduro para algo, para extraer alguna ventaja? ¿Y cuál puede ser esa ventaja que querría extraer con este apagón? Fíjate cuántas cuestiones están detrás de este apagón, que no deja de ser una demostración más de que algo puede ocurrir en las próximas horas en Venezuela. ¿Quieres saber qué? Vamos a analizar todas las hipótesis y vamos a ver las imágenes para entender realmente qué puede haber detrás. Vamos con el vídeo. El apagón que se esté dando ahora en las últimas horas en Venezuela tenga que ver precisamente con eso, con esa operación Tum Tum o con ese recrudecimiento de la operación generar la oscuridad para que nadie se pueda mover y entonces sea mucho más fácil de localizar. Hay que considerar que hace unos días la casa presidencial de Miraflores estaba recibiendo una serie de grupos electrógenos, lo cual hace pensar que este ataque, este corte de electricidad, sea un corte de electricidad provocado por el mismo régimen de Nicolás Maduro, contrariamente a lo que está diciendo Nicolás Maduro. El tirano Nicolás Maduro calificó el apagón nacional de hoy en Venezuela como un ataque criminal contra el sistema eléctrico. Culpa a María Corina Machado y Edmundo González, aunque el sistema está militarizado, y a través de Telegram hizo un llamado de calma y cordura. Fíjate cómo esta trampa va haciendo que se generen siempre esas circunstancias para que él se sienta legitimado para poder actuar, para que los demás crean que él está actuando de una manera positiva, de una manera favorable con el Estado de Derecho. De hecho, aquí ves como toda la ciudad está oscuras y simplemente Miraflores, el palacio presidencial, está con todas las luces. Y aquí tenemos la imagen de los grupos electrógenos que estaban entrando en Miraflores hace unos días, lo cual parece demostración de que este apagón en Venezuela es un apagón buscado, precisamente, por parte del régimen para hacer algo. Ese algo también podría ser la fuga de Nicolás Maduro. Ojo, podría también ser esto, que estén generando las condiciones, o bien para una represión, o bien para, precisamente, quién sabe, una fuga en un determinado momento. Pero también este apagón podría ser la trampa de Nicolás Maduro, que en algún momento, precisamente, debido a esa falta de luz, podría ser víctima de alguna operación por parte de algún grupo que se mueve muy bien en la oscuridad. Mejor dicho, se mueve muy bien en lo negro de la oscuridad. Se mueve muy bien en las aguas negras. Es Blackwater, que ha pedido una mayor indemnización para poder entrar en Venezuela con 500 personas, 500 de sus soldados, mercenarios, para capturar y llevar a Estados Unidos a Nicolás Maduro, vivo o muerto. Fíjate, todas las cosas que pueden pasar, pero, desde luego, este apagón es una señal de que algo va a ocurrir, y veremos en las próximas horas de qué se trata. De momento, con esto es todo. Dime tú qué es lo que opinas. ¿Crees que este apagón es realmente fruto de un hackeo de Elon Musk, como dice Nicolás Maduro? ¿Crees que lo ha provocado el mismo régimen? ¿Crees que esta trampa servirá a Maduro para fugarse? ¿Crees que esta trampa servirá a Maduro para incrementar la represión, impedir el movimiento de algunas personas que sabe dónde están para ir a por ellas y encarcelarlas? ¿Crees que van a capturar a Edmundo González en las próximas horas? ¿O crees, tal vez, que Nicolás Maduro pueda caer víctima, precisamente, de esta trampa, porque, aprovechando la oscuridad, algún grupo paramilitar encuentre, precisamente, la ventana de oportunidad para hacerse con la captura y la cabeza de Nicolás Maduro? Dime tú cuál de todas esas opciones crees que es la más probable. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer conclusiones de las conductas y de las decisiones y de las declaraciones de ciertas figuras políticas y valorar hasta qué punto están diciendo la verdad, están manipulando y cuáles son sus motivaciones implícitas, ocultas, detrás de lo que dicen o hacen. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!